Muy buenas, Frax, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Snap, donde hoy os traigo un nuevo mazo, este mazo va a ser con Havok, y vais a ver porque aunque parezca que nos puede traer muchos problemas, no los va a traer en este mazo. Así que bueno, antes de nada, antes de continuar, ya sabéis, soy Haku, dejadme un buen like, suscribiros, y no os vayáis. Antes de comenzar con el mazo de Havok, por fin hemos llegado a infinito, esta vez me ha sobrado tiempo, de momento el 55.000 del mundo, no estoy jugando mucho, y todo ha sido con Bo, ¿vale? Con Blob, he hecho ahí estragos. Y luego con Sebastian Shaw, que traeremos un mazo al canal también, ya traje un par, este es el que me ha funcionado, he ganado las 8 partiditas. Súper rápido, pero bueno, ahora vamos a enseñaros el mazo con Havok, ¿vale? Así que bueno, iniciamos, Havok, ¿qué le pasa a Havok? Havok vale 2, y cuando entra en juego, tiene fuerza 0, pero cada turno que pase, perderemos 1 de energía máxima, y ganarán más 4. Digamos, Bo, guay, se puede hacer muy gordo, pero también nos puede traer muchos problemas a la hora de quedarnos sin energía. Pero no, ¿por qué? Este mazo es muy baratito, ¿vale? Lo más caro vale 4, y lleva cositas que nos van a bajar los costes, como puede ser. Vamos a empezar, venga. Primero, eco, coste 1, y a fastidiar efectos continuos de donde nos vayan a jugar cartas en este turno, en esta ubicación. ¿Por qué? Porque queremos molestarle un poco, queremos llenarle el mazo de roña e hinchar a nuestro Blackhawk. Como el juego en un Blob, nuestro Blackhawk será un Mindundi. Kinghead, porque todas las cartas que no inician en nuestro mazo van a valer 1 o menos, ¿vale? Y ahora van a venir cartitas que nos van a dar más alegría con todo esto. Bueno, Havok ya lo hemos visto. Zabu, las cartas de coste 4 nos cuestan 1 o menos, 3, con lo que menos problemas para seguir jugando cartas. Rabona, todo lo que tenga fuerza 1 o menos nos cuesta 1 o menos, con lo que tanto Havok como Mística. Kinghead, ahí Kinghead, Kinghead, no, que ya lo he dicho. Darkhawk nos van a costar 1 o menos. Después más cositas, Mística, para copiar el continuo que nosotros queramos de los que hemos jugado. ¿Esto es continuo? No, no es continuo. Blackwidow, para evitar que robe el enemigo. Rockslide, para seguir llenando el mazo y tener ahí a nuestro Blackhawk más chuto, más chuto, más chuto, más cheto, más mamado. Que si nos juegan un block, como es fácil que nos lo jueguen en turno 4, ¿vale? Habiéndonos jugado una wave, nos lo guardamos para el final y último turno, plan plan, le metemos ahí un Corgi y un Rockslide y nos rimos de ellos. Darkhawk, ¿vale? Más 2 por cada carta que tenga el enemigo en el mazo. Mungel, para recopiar nuestras... Doblas la mano, con lo que nos costará 1 o menos. Gracias a Kinghead y Miss Marvel. Vale, a ver, este va a dar más 5 a las ubicaciones adyacentes, pero ojito, porque no se pueden repetir los costes. Y bueno, puesto que tenemos ya todo esto, nos vamos al nivel 9.000 ya. Pero vamos a jugarla en Conquista, que creo que no sé, tengo ya todas las recompensas compradas en tiendas. No, estaba ahorrando. Vale, aún no tengo Thor. Pero bueno, mazo con Thor también tengo que traer, porque este Thor me mola un puñado. Y bueno, ya tenemos esto listo, así que tengo de oro ya. No, pero tengo de infinito, sí. De infinito tengo uno escándonos. Es que Bloop también me ha traído un infinito aquí. Y bueno, jugamos aquí y con el mazo de Havok. Así que, a Leo. Primera partida, ya sabéis, 3 partiditas. Y vamos a ver cómo se debe jugar y lo fácil que vamos a ganar. A ver, así he puesto el título de... Llevo el momento de perder. ¿Cuándo se estrena la película de Gus? Ese título es viejecito. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Mira, encima se copia una... Lo malo es que este no. Este no, vamos a copiarlo en otra ubicación. Vamos a eso, venga, hola, hola, hola. Bueno, sí. Así que, vamos a empezar a llenar de mazo. Y vamos a echarle un snap. Vale, pedrecita para él y pedrecita para él. Havok no se va a jugar allí. ¡Uh, se acabó en turno 4! Pues entonces creo que sí. Entonces va a ser que sí. ¿Qué hará? ¿Chutará o no chutará? Veremos. Vale. Havok por aquí, Havok por ahí. Es que se nos va a hacer muy gordo, ¿eh? Aunque tengamos un menos 1. Un menos 2 realmente. Ahora que tenemos 3 de elixir. Un eco. ¡Wow! Sí que se ha chutado el snap, ¿eh? El tío va fuerte. Ah, bueno, claro. Me he quedado con 1 de energía. Por si no juego algún continuo. A ver, después... Añadar carta a la mano. No. Así que, ¿juego yo primero? Sí, perfecto. Eco por aquí. Y eco por allí. Continuo. ¡Ping! Se lo destruimos. Y se lo destruimos. ¡Qué suerte! Bien, 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 bien. Nos ha jugado los dos donde tocaba. No tenemos elixir. No vamos a poder jugar nada. Havok se nos va a hinchar un poquito más. Bueno, después. Y finalizamos turno. Porque no tengo nada para hacer. A ver qué hace él. No nos ha salido bastante mal, ¿eh? La verdad. Lo que... Este sí que ha entrado. ¿Por qué? Si tengo aquí a este... Bueno, se ha retirado. Lo dejamos que es un poquito crítico, ¿eh? Porque claro. Que nos empiecen a quitar elixir. A este turno. Y de dos en dos. Vamos a dejar el mundo. Pues nada. Primera victoria. Podríamos haber jugado un par de rondas, ¿no? Y haber hecho ahí las cuatro victorias en esta. Pero bueno. 1-0. Habéis visto como fastidia. Aunque... No ha sido nuestra mejor jugada, ¿vale? Lo que... Partida de cuatro turnos. Hemos jugado así con un jabo. En un momentito así. Un fuerza 8. Así que volvemos a jugar. Espero que ahora nos toquen ubicaciones normales. Porque si no es así. No se puede ver una estrategia. Porque fijaros que tenía ya Zabu también. Hubiéramos jugado un Zabu. Error. Buscando partida. Vamos a jugar. Hubiéramos jugado Zabu. Con lo que nos habría ayudado. A turno 5. Aún nos habría quedado el exil para jugar. O sea, energía para jugar. Nuestros bichos te coste 4. Que me ha sido coste 3. Vale. Cor, Black Widow. Y la Munger. Vale. ¿Quién primero tiene una copia de su mano? Muy bien. ¿Por qué me va con Kinghead? No viene muy bien. Así que... Primero tú. Y Snap. Piedrecita para su mazo. ¿Qué? Después del turno 3 colocado. Bueno. No importa. Zabu. Lo malo es... Que vamos a obtener una copia. Ah, no. Aún no. Bien, bien, bien. Es decir, obtenemos una copia pero no. Porque... No lo vamos a conseguir ya. A no ser que robar algo de coste 2. Uy. Mira. Como por ejemplo Habuk. Pero no. Porque vamos a jugarle Habuk en el centro. Y Kinghead aquí. Porque encima tenemos... Zabu para que los de coste 4 nos cuesten 3. Kinghead que ahora vamos a... Rellenarnos la mano con las cartas que teníamos al principio. En la mano. A veréis. Bien. Costes que tenemos aquí. Lo malo es que tengo dos costes unos. Entonces aquí ya Miss Marvel no me va a servir. Luego, luego, luego. Pero mira. El Darkhawk va a ser gordito. Podemos jugarle un Darkhawk aquí. Y nos va a quedar el Exit luego para jugarle la copia allí. Finalizamos turno. Vale. Él también ha duplicado su mano. Pero bueno. Bien. Scarlet nos cambia. No importa porque lo hemos robado ya. Madre mía. Esa Kitty Pryce se va a hacer gorda. Me acaba de... Me acaba de salir muy bien. La jugadita. Me quedan 3 del Exit. El último turno tendremos 2. Bueno. ¿No? Rock Slide. Ahí va a seguir chutándose mucho, mucho, mucho. Pero... Ah, ya no. A ver. Si no tengo Darkhawk. Claro, no. Tengo mía Mística. Pues... Mística. A ver. Aquí la ubicación la tengo perdidísima, ¿eh? Vale. Una Mística con un Darkhawk de 12. Y lo único que es Korg. Que vamos a jugárselo dos veces. O sea, dos veces. Uno. Vale. Se nos hincha el medio a 12. Y, y, y... ¿Qué me quedan de el Exit ahora? Ah, bueno. Me siguen quedando 3. Bien, bien, bien. Cositas a pensar. Aquí solo hay una. Entonces. Con este son 5 más 5 en el centro. ¿Vale? En cambio con el Rock Slide. Vamos a hinchar esta ubicación. Que ahora mismo me da bastante igual. Así que yo creo que... Te vienes aquí. Así tengo dos cartas las que se van a chutar. Aunque él va a llenar el centro. Pero bueno. El más 5 se lo voy a dar ahí. Y él se va a dar un más 4. Yo creo que sí. Yo creo que esta puede ser nuestra. A vermos porque tiene ahora mismo la Kitty Pryde. Bastante mamadísima. Tic, tic, tic. El Habok se hincha mucho. Pero me duele. Me duele tener tantas cartas en la mano. Y no poder jugarlo todo. A ver. Más 5. Tenemos un 19. Bueno. Darkhawk fuera. De nuevo me ha dado Habok creo yo. Bueno. Ahora tiene otro. Nada. Kitty Pryde. Pero Kitty Pryde de 21. Nada, nada, nada. Y más 4 se me queda con 21 de fuerza. Pero bueno. Palmamos ahí como unos campeones. Una pena, eh. No. A ver. Esta es fácil que la perdamos ahora. Una pena. Porque la hemos perdido. Por culpa de la ubicación. De que ha salido un duplicar ubicación. Si no es la partida más que nuestra. Pero bueno. A ver. Comenzamos con el cork en el centro. Zabu. Black Widow. Me gusta. Porque ahora cuando robemos a Habok. Va a ser muy gordo. Ay. Venga. Que nos va a matar aquí. Cor. No lo va a hacer. O sea. Se va a poner muy gordito. A ver. Las que valgan. Tengan fuerza 1 o menos. Ahora mismo. No, no, no. El turno 3. Aún no vamos a jugar a este. Así que. Me vengo. A la... Aquí. A la derecha. ¿Por qué? Porque a la izquierda. Si no viene un Black Hawk. Vamos a jugar allí. Dark Hawk. Vamos a jugar allí. A ver. Menos 1. Bueno. Lo que he dicho. Ya solo nos vale 3. Pero. Si le jugamos a Zabu. Nos va a costar 2. Así que. Zabu. Y Echo. Aunque el Echo. Podríamos coserlo ya. Ya que aquí. Aunque el Echo se va a quedar un menos 1. Pero no pasa nada. Ahí estás. Porque aquí hay ubicaciones que la quiero realmente para el Dark Hawk. Bueno. Viso que se va a poner ahí. Bastante mamado. Pero no nos importa. Y con lo que os decía. Dark Hawk ya solo nos cuesta 2. Kinghead. Kinghead ahora mismo. Tampoco es que nos vaya a aportar mucho. Pero bueno. Tú aquí. Y tú en el centro. Ahora no ha venido Habok. Pero bueno. Yo me quedo contento. Porque esto realmente habría sido. En condiciones normales. Como viene a ser ahora. Hubiera sido una victoria la partida de antes. Vale. Dos cartas ahí. Elsa y una Kitty. ¿No? Ah no. Bien. Vale. Viso sigue siendo cada vez más gordito. Pero este es más fuerte aún. Bien. Vale. Esa ubicación de momento es... Bueno no. Jeffs lo puede mover todavía. Cosas para copiar. Bueno. Último turno no va a robar. Y aquí tienen un menos 1. Así que ese menos 1 lo vamos a quedar para nosotros. Y tú por si acaso. Te vienes aquí. Él nos roba. Vale. Que nos va a jugar ahora. Será Kitty. Para hincharse mucho más. Bueno. Copiamos a... Ay me he equivocado. Y he copiado a Kinghead. He jugado mal. Me he empanado mucho. Bueno. Me ha quitado el... El continuo de Zawu. Oye que no nos importa. De momento seguimos ahí igual de chetos. Él aquí tiene centro. Para seguir hinchando a Bishop. Y como no robe algo de... Ah nos vienes tú. Habok. Nos vienes ahora. Así que bueno. A ver. Esta parece perdida. Cuando él esté en el centro. Me voy a quedar con fuerza 4. Porque vaya a perder la energía. Así que bueno. Se viene aquí. Porque allí tenía que jugarme. O algo muy gordo. Ala venga. Hasta luego. Bueno misterio. Se sigue hinchando Bishop. Un poquito más. Esa le viene bien. Si. No eh. Bueno. 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 El mono que sigue hinchando bastante. De 8. Una pena ese. Que ese Bishop ahí al final se haya chutado bastante. Porque mira. El centro es nuestro. Aquella de la que hemos perdido. Y una pena ese Bishop. Que se ha hinchado como... Si no hubiera un mañana. Fallo. Fallísimo mío. Con lo del Darkhawk. Porque habría tenido fuerza 13. Si hubieran sido 12. Se la habríamos ganado. Pero bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Porque todo por no fijarme. Habría sido una victoria. Pero bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy con Habok. Así que espero que si os ha gustado este vídeo. Me dejéis un pedazo de like. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Compartidlo con todo el mundo. Dejadme en los comentarios. Que os parece este personaje. Habok. Que yo no lo conocía. Bueno si. Este de... No. Es el que no puede... Es el que grita. Bueno creo que sí. Y bueno. Decidme a ver si sabéis quién es o no. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que. Un saludo Freax. Y hasta pronto. Chao. Chao. Chao.